Bueno, la verdad que estoy muy contento por la llegada a San Martín. También, bueno, le quiero agradecer a Diego Garoni, que lo conozca hace mucho y me dio la oportunidad de venir a San Martín. También a Delgado, que se movió mucho para que venga. Así que, bueno, ahora disfrutando el momento y tratando de dar lo mejor para San Martín. Bueno, vos ya tenías hace tiempo un contacto con la entidad Celeste y, bueno, hoy se te da la posibilidad de venir aquí. Sí, sí, así mismo. Yo vine en enero, pero, bueno, me salieron otras chances, así que, bueno, no se dio, pero, bueno, ahora estoy tranquilo, con ganas de mostrar acá a San Martín y dejarlo lo más alto posible. Cristian, vos hiciste inferiores en Estudiantes de La Plata, ¿tengo entendido? Sí, sí, yo tuve 10 años en Estudiantes, en donde estuve tres veces en el banco de primera, pero, bueno, no tuve la chance de jugar en primera división. Y después, bueno, estuve en reserva varias veces. ¿Y después estuviste en algún otro equipo participando? No, 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 después no estuve en ninguno. Bueno, en el club de barrio, Julián Aguirre, que, bueno, también se lo agradezco, porque fue donde me formé. Así que, así que nada, ahora esperemos que salga todo bien acá en San Martín y, bueno, ya me pidieron que hay que ganar el Clásico. Así que, bueno, vamos por eso. Bueno, es un pedido, ¿no? Si bien falta mucho, pero te han hecho un pedido, hay que ganar el Clásico. Y sí, sí, me dijeron que, bueno, que hace mucho no lo ganan. Pero, bueno, vinimos a eso, vinimos a eso, vinimos a aportar lo mejor, tratar de ganar todos los partidos, que es lo que va a servir. Y, bueno, si se puede salir campeón, bienvenido sea. ¿Este domingo ya estás dispuesto a jugar si es que los papeles te lo permiten o tenés que esperar un domingo más? No, me parece que tengo que esperar un domingo más. Pero, bueno, ya me hice todo, me hice la revisación médica y ya lo mandan todo a Río Cuarto. Esperemos que no den el ok de allá. Sabemos que tenés muchísimas ganas, se te ve, bueno, la ansiedad que tenés. ¿Qué le, para el hincha celeste, para los dirigentes, qué le vas a dar al equipo? Y, no, le voy a aportar lo mejor. Voy a tratar de hacer todo bien. Bueno, a veces las cosas salen bien, pueden salir mal, pero voy a tratar de mi parte, voy a hacer todo lo mejor posible y tratar de llevarlo lo más alto que podamos. ¿Tu puesto? Yo puedo jugar de central o puedo jugar de doble 5, como le dicen ahora. Así que, bueno, ya después, bueno, estoy a disposición del técnico. Que tengas una muy buena estadía y que le puedas dar lo mejor al equipo celeste. Gracias, Cristian. Muchas gracias a ustedes y, bueno, le mando todo el saludo allá a La Plata.